Bienvenidos a Top Noticias. Estados Unidos desplegará F-22 Raptors en la base de la Fuerza Aérea de Cadena en Japón en medio de continuas amenazas de Corea del Norte y China. El 1 de noviembre de 2022, el ministro de Defensa de Japón confirmó que una docena de F-22 Raptors se desplegarían de forma rotativa en la base aérea de cadena en la isla japonesa de Okinawa. Esta decisión se produce en medio de la continua beligerancia de China y Corea del Norte en la región. Hoy, según los informes, Corea del Norte irrumpió con hasta 180 aviones de combate, a lo que el sur respondió con decenas de cazas furtivos F-35. Previamente, Pyongyang realizó el trigésimo lanzamiento de misiles, probando un misil balístico de largo alcance y dos misiles de corto alcance. Pyongyang ha enfatizado que sus lanzamientos de misiles son una respuesta a las provocaciones de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. Mientras tanto, el ministro de Defensa Nacional de Corea del Sur, Lee Jong-suk, dijo que Seul y Washington decidieron extender el ejercicio conjunto vigilante Storm a gran escala un día más hasta el 5 de noviembre. La USAF está retirando los F-15 Eagles de la base aérea de cadena como parte de su plan de modernización. El servicio iniciará el despliegue de cazas de cuarta y quinta generación como medida provisional este mes. El Ejército de Estados Unidos retirará progresivamente sus aviones F-15 de la base durante los próximos dos años y los reemplazará con unidades permanentes con capacidades más avanzadas. Sin embargo, el servicio aún no ha decidido una solución a largo plazo. El ministro de Defensa japonés dijo que el Ejército estadounidense tiene la intención de estacionar aviones furtivos F-22 en rotación en las instalaciones de cadena semestralmente por ahora. La portavoz de la Fuerza Aérea, Ann Stefanek, dijo que Estados Unidos se mantiene firme en su compromiso con la disuasión regional y la defensa de Japón. Agregó que la Fuerza Aérea de Estados Unidos está retirando su flota F-15C de Eagle, que opera desde hace más de 30 años, como parte de su estrategia de modernización. Ben Lewis, un analista de defensa que se enfoca en el desarrollo del PLA y los problemas de seguridad de Taiwán, los F-15C son una plataforma más antigua, mucho menos capaz que el F-22. Si hay un conflicto en la región, especialmente si ese conflicto es contra la República Popular China, tiene mucho más sentido tener combatientes avanzados en cadena que F-15. Los expertos creen que los F-22 son una buena opción para el despliegue en la base de cadena. El avión probablemente llegaría desde la base de la Fuerza Aérea Elmendorf de Alaska, parte de las Fuerzas Aéreas del Pacífico. Sin embargo, el inventario del Raptor es pequeño y su disponibilidad a menudo está restringida por varias razones. Los expertos también se preguntan si los Raptors continuarán desplegándose rotativamente cuando los Eagles estén completamente retirados. Si bien el servicio no se ha decidido por una solución a largo plazo, Stefanek señaló que todas las opciones tienen capacidades más sofisticadas que el F-15C de, hasta que se tome esa decisión. El Departamento de Defensa seguirá utilizando el proceso de gestión de fuerza global para proporcionar soluciones de relleno que mantengan la disuasión regional y refuercen nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones del Tratado con Japón, dijo Stefanek. La descripción, capacidades avanzadas que son superiores al F-15C de, podría relacionarse técnicamente con una amplia gama de aeronaves, incluida la última versión del Eagle, el F-15EX y cazas de quinta generación como el F-22 y F-35 y futuras plataformas de combate aéreo. Tras los informes iniciales de que los Eagles se iban de cadena, los analistas y exoficiales comenzaron a criticar la medida, argumentando que fortalecería la posición regional de China. Sin embargo, Stacie Petillon, miembro principal y directora del Programa de Defensa del Centro para una nueva seguridad estadounidense, señaló que eliminar los F-15 no reduce significativamente el poder de combate estadounidense en el Indo-Pacífico. Estos son aviones antiguos de cuarta generación que no contribuirían mucho en una guerra contra China dadas las defensas aéreas sofisticadas y en capas del EPL. De hecho, Beijing posee un arsenal considerable de misiles balísticos y de crucero que pueden atacar rápidamente las bases aéreas. Petillon se refirió a los aviones en cadena como patos sentados, lo que implica que serían dañados o destruidos en tierra por misiles balísticos y de crucero. Mientras tanto, abordando el argumento de que retirar a los Eagles y reemplazarlos con cazas rotativos podría poner en peligro la relación de Estados Unidos con Japón, Stefanek afirmó que el compromiso de Estados Unidos con la disuasión regional y la defensa de Japón es férreo. Estados Unidos continúa enfocándose en la modernización de sus capacidades en el teatro del Indo-Pacífico, dijo Stefanek. Lewis dijo que, tanto la decisión de retirar los F-15C como de desplegar los F-22 en cadena están en línea con la estrategia del Indo-Pacífico de Estados Unidos y la percepción de la amenaza de China. EPL Rocket Force presenta una amenaza significativa, aunque no insuperable, para las fuerzas estadounidenses y aliadas en Corea del Sur, Japón y Guam, agregó. Lewis agregó, además, creo que también veremos comenzar un proceso de rotación, donde los aviones se moverán aleatoriamente entre bases en la región para aumentar la seguridad. La amenaza de un ataque del EPL es muy real, ya que el Plarocket Force mantiene un arsenal sustancial de plataformas con la capacidad de atacar Okinawa y Guam, por lo que Estados Unidos debe tener cuidado de no poner en riesgo sus capacidades en el teatro. Él lo notó, China ha desplegado el sigiloso J-20 en los cinco teatros de mando. Además, los avances recientes en el poderío aéreo chino han reducido la ventaja que alguna vez tuvo el F-15C-D. Asimismo, China logró avances significativos en el desarrollo de una nueva generación de misiles aire-aire de largo alcance y en la mejora continua de las capacidades de los sensores. Estos son desafíos cruciales, para las medidas de disuasión de Estados Unidos y sus aliados contra el ejército chino en caso de una invasión de Taiwán. El Pentágono está discutiendo actualmente si mantener un arreglo rotativo o eventualmente enviar escuadrones de aviones de forma permanente a cadena. Sin embargo, la practicidad de los cazas giratorios no está clara. Hasta pronto muchas gracias.